¡Ay no! No tires el cable No tires el cable No tires el cable No tires el cable Ya Ella es mi hija Fernanda, mi hija mayor Hermosa Y muy talentosa ¡Ya vamos! Ya Te odio pollito tinto 1, 2, 3 Sent Corner Bien X X X X X X Aplausos para nosotros, si te gusta el video haz clic en el botón me gusta de aquí abajo, un abrazo psicológico y nos vemos en el próximo capítulo, chau chau.